La pasta misionera la llevamos todos los sacerdotes, los que se quedan y los que vamos. El hecho de dar el paso y saltar el charco, yo creo que eso es un don del espíritu, a salir de nuestra tierra y anunciar el Evangelio en otros lugares. La pasta es la misma, todos tenemos ese afán misionero en lugares donde el espíritu nos lo va poniendo en cada momento determinado.